¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy en la oficina vamos a hablar de las diferentes tallas que podemos encontrarnos en las bicicletas. Una talla correcta es fundamental a la hora de comprar nuestra bicicleta, independientemente de si es nueva o si es de segunda mano. Y es que una bicicleta de nuestra talla nos va a dar un mayor control, una mayor seguridad y un mayor rendimiento cuando vayamos montando en bicicleta. Vamos a ver qué necesitamos saber acerca de las tallas y qué talla corresponde a cada altura. La talla de las bicicletas viene habitualmente proporcionada por ese tubo vertical, este tubo que une la caja de pedalier con nuestro sillín y es la que nos va a dar la medida de nuestra bicicleta. Ese tubo justamente nos indica la talla concreta de nuestra bicicleta en función de su medida. Y es que la medida desde el centro de la caja del pedalier hasta la parte superior del cierre del sillín es la medida o la talla de nuestra bicicleta. Podemos encontrar esta talla indicada o bien en la parte delantera de este tubo o como es el caso de esta bicicleta, en la parte trasera. Podemos encontrarnos además que esta talla venga identificada a través de letras o bien a través de números. Si vemos un sistema de letras nos vamos a encontrar con algo que ya nos resulta bastante familiar, especialmente por la ropa o por cualquier sistema de tallas convencional. Siglas o letras del abecedario que varían en función de cada talla. Tenemos una talla S que es una small, que es una bicicleta pequeña. Tendremos una talla M que es una talla medium, una bicicleta evidentemente mediana, una L que es una large y las X delante de la S o de la L que acompañarán para indicarnos muy muy pequeña o muy muy grande. De modo que nos vamos a encontrar desde una XXS hasta una XXL, al igual que podemos encontrarlo en nuestra ropa. Sin embargo, vais a ver bicicletas que en vez de venir con esas letras vienen con números. Esos números son, en la bicicleta de montaña, las pulgadas de ese tubo vertical. De modo que nos encontraremos marcas que lo tallen de forma impar, encontrándonos 15, 17, 19, 21 y tallas que marquen esa numeración par, 14, 16, 18, 20 o 22. Veréis además que en las bicicletas de carretera los números son mucho más grandes. No vamos a encontrarnos un número 17 ni un número 20, sino que vamos a encontrar números que empiezan a partir del 40 y muchos. Y es que en ese caso, la medida de este tubo vertical no viene indicada en pulgadas, sino que viene indicada en centímetros. De modo que veremos números como el 48, el 50, el 56 o hasta el 60 o 62 en función de cada marca. Estas letras o estos números que estamos comentando únicamente nos indican la talla de la bicicleta en base o en referencia a este tubo vertical que comentábamos. Una numeración que nos va a dar una guía a través de la cual nos podremos guiar para intentar conocer cuál es nuestra talla. Aunque sin embargo, hay muchas otras medidas en una bicicleta que hacen variar nuestra posición sobre la misma. Encontraremos bicicletas con una distancia entre la dirección y nuestra tija de sillín más larga, más corta. Una inclinación en este tubo horizontal de mayor o menor angulación. Y todo esto puede hacer que nuestra talla pueda variar entre una bicicleta y otra. A pesar de ello, vamos a intentar hoy ver cuáles son las tallas más habituales y cuáles son las medidas de referencia que podemos tomar. Vamos a empezar desde las tallas más pequeñas para ir poco a poco subiendo hasta las más grandes. Y nos podemos encontrar con la talla XXS. Una doble XXS es una bicicleta muy pequeña, algo que no todas las marcas tienen y que, por ejemplo, Trek tiene en su catálogo. Una bicicleta recomendada para usuarios que van desde el metro 35 hasta el metro 45 y que en muchos casos es una bicicleta ideal como medida junior para todos aquellos niños que dan el salto a la bicicleta de adulto y que en algunos casos todavía le puede quedar grande. De esta XXS nos quitamos una X y nos quedamos solamente con una XS. Una talla de bicicleta que va recomendada desde el metro 45 hasta aproximadamente el metro 55 o metro 57. Una bicicleta un poquito más grande que también podemos denominar como medida junior o que en muchos casos es una medida de adulto para adultos de menor estatura. En este caso podemos encontrarla también enumerada, encontrando números como el 13 o el 13,5 que hacen referencia a esas pulgadas del tubo vertical. Desde la XS nos vamos a la talla S, una talla ligeramente más grande y que puede denominarse como S o como 14 o 15 pulgadas en función de si esa marca talla par o impar. Una talla que tiene un margen también bastante amplio y nos va a dar un margen desde el metro 55 hasta aproximadamente el metro 70. En carretera podemos encontrar esa talla S enumerada como 47 o como 49 en función de si nos acercamos más a ese metro 55 o nos acercamos más a ese metro 70. Si continuamos creciendo ligeramente nos vamos a la talla M, a la talla mediana, una de las bicicletas que por talla es más vendida y es que al menos en España es la que se encuentra en esas estaturas medias. Una talla que va desde el metro 63 hasta aproximadamente un metro 75 y que en el sistema de números va denominada como talla 16 o 17 en función del sistema de tallaje. En esa talla M podemos englobar las tallas desde la 51 hasta la 53 pasando por esas 52 como decimos en función de cómo talle cada marca para las bicicletas de carretera. Antes de dar el salto a la talla L hay algunas marcas que hacen una talla intermedia, una ML, una talla que es un poquito más grande que una M y que es un poquito más pequeña que una L y que personalmente es mi talla. Una talla que en el caso de Trek que es una de las pocas marcas que hace este tallaje de bicicleta va desde el metro 65 hasta el metro 79 y yo justamente estoy entre esa medida. Abajo en comentarios os invito a poner cuál creéis que es mi altura. Esa talla en pulgadas es una denominada 17,5 pulgadas aunque realmente es un poquito más grande. En carretera justamente esa talla sería una 53, una 54. Si seguimos creciendo y hemos tomado muchos Petit Suisse nos vamos a una talla L. Una talla que en pulgadas iría desde la 18 hasta la 19 y que está indicada para gente que va desde el metro 77 hasta el metro 89 aproximadamente. Aunque ya nos iríamos quizás a otra talla en función como hablamos siempre de cada marca. Esta talla correspondería en la bicicleta de carretera a una 55, a una 56 que crecería cuando diéramos el salto a esa XL. Una XL es una de las bicicletas más grandes en la mayoría de las marcas. Muchas marcas se quedan en un tallaje máximo XL que va desde ese metro 86, metro 87 hasta el metro 98. Una bicicleta que nos viene bien para gente muy grande y que en este caso corresponde a una talla 20 pulgadas o 21 pulgadas cuando tenemos esa denominación numérica o a una talla 57, 58 para todas las bicicletas de carretera. Por encima de esto para toda aquella gente de mayor tamaño todavía nos encontramos con algunas bicicletas que hacen un tallaje ligeramente superior. Una XXL o doble XL. Una bicicleta indicada para gente con una altura superior a ese metro 98 o aproximadamente metro 96. utilizarían esa XXL, una bicicleta numerada como 21 o 23 pulgadas y que en carretera podemos encontrarnos como bicicletas de la talla 59, 60, 61 e incluso en algunos casos hasta los 63. Como veis todas las tallas nos dan un margen bastante amplio de altura, un margen que aproximadamente en cada una de las tallas es de 15 centímetros y utilizará la misma talla alguien de metro 65 que alguien de metro 76 o metro 77. Seguramente sea la misma talla aunque deba de hacerse algunas modificaciones ya que esa persona más alta se encontrará con el manillar igual de cerca que esa persona más bajita y necesitará un manillar ligeramente más alejado y por tanto necesitará cambiar esa potencia. De modo que es muy importante elegir una talla que se nos adecue correctamente a nuestra altura y a partir de ahí hacer las modificaciones necesarias tirando el sillín hacia detrás o hacia adelante en función de nuestra altura con una potencia más larga o más corta o un manillar más alto o más bajo. Podremos hacer muchas otras modificaciones pero siempre intentando hacerlas sobre una buena base que será una bicicleta de nuestra talla. Para todos aquellos que os encontráis entre dos tallas, si mides por ejemplo un metro 65 y estás entre una S o una M, lo mejor es subirte a cada una de ellas para ver cómo te encuentras. Quizás te encuentres con que la talla S te queda el manillar excesivamente corto aunque cuando te bajas de la bicicleta no llegas a chocar con el tubo horizontal y sin embargo cuando te vas a la talla mediana vas más cómodo de distancia pero cuando bajas de la bicicleta chocas con este tubo y te aseguro que en caso de emergencia no es muy bueno ni muy agradable chocar con ese tubo. En ese caso como os digo lo mejor es probarse ambas bicicletas o mirar el resto de medidas que podemos encontrarnos en nuestra bicicleta para determinar cuál es la talla que mejor se nos adapta. Aunque como decimos lo mejor es subirse a la bicicleta para probarla, no siempre tenemos esta posibilidad o bien porque la bicicleta que queremos no está en stock o bien porque la vamos a comprar a través de internet y no tenemos la posibilidad de subirnos. Si no queremos hacer caso a las instrucciones que nos recomienda el fabricante para cada una de sus tallas que es en lo que está basado este vídeo, en la media de diferentes marcas que nos proporcionan esa altura, lo mejor sin ningún tipo de duda es hacer caso, escuchar a nuestros vendedores. Seguramente tengan la experiencia de haberse encontrado con muchas personas de diferentes alturas y sepan asesoraros mucho mejor qué talla es la que os va a ir mejor. Además es importante recordar y recalcar que las tallas de las bicicletas no solamente varían en función de nuestra altura, sino que un dato muy importante es nuestra medida de entrepierna, la distancia desde nuestra entrepierna hasta el suelo. Esa distancia es la que nos va a dar la altura de sillín que deberemos de llevar a través de una fórmula matemática y esto nos permitirá conocer cuánta tija vamos a tener que llevar fuera para así hacernos una idea global de cómo será nuestra bicicleta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hacedme saber abajo en los comentarios cuál es vuestra altura y cuál es vuestra talla. Estoy seguro de que a muchos les va a servir de guía para conocer, si tienen que comprarse una determinada bicicleta, conocer la altura de vosotros y si además lo acompañamos del modelo de bicicleta, eso ya va a ser ideal para tener una guía que seguramente va a ser útil para mucha gente. Déjate un buen like si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte y como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.